Estamos aquí en Tula, se está construyendo esta coquizadora que ya se había iniciado en el sexenio pasado, quedó trunca, quedó incompleta, ya se había invertido una cantidad considerable de dinero público del presupuesto y decidimos reiniciar esta obra, esta coquizadora. Quien puede explicarnos en qué consiste una coquizadora, por qué es importante y cómo se tomó la decisión de darle continuidad a esta obra, pues es Rocío Nale, la secretaria de Energía, nos acompaña Omar, gobernador de Hidalgo y desde luego el director de Pemex, Octavio Romero Ropesa. Vamos trabajando de manera coordinada, pero a ver Rocío, explícanos. Bueno, esta planta coquizadora tiene una capacidad de 85 mil toneladas, va a procesar el combustóleo de Tula y el combustóleo de Salamanca. Al llegar aquí, ese combustóleo a través de un proceso que se llama tipo craqueo, es por decir, se exprime más el residuo, vamos a sacar más gasolina, más diésel, aproximadamente 45% más y se va a generar coque. Vamos a dejar de producir combustóleo. Es esta planta y dos plantas que también se están haciendo de procesos para quitar el azufre y unas plantas de servicio. Esto también nos va a servir para que en la salida de este gobierno se va a dejar el Pemex, toda su producción va a ser ultra baja azufre y sin combustóleo. Y con esto también se van a cubrir las normas internacionales. O sea, nos vamos a contaminar. Así es, así es, se va a cubrir la norma internacional de eliminar azufre y de no generar combustóleo en el país. Y mayor rentabilidad, porque no es lo mismo el combustóleo que las gasolinas. Así es, así es, por supuesto. Lo otro que es importante que se sepa, ¿cuánto se había invertido en el sexenio anterior? Bueno, en esta refinería, en esta planta, se pagó más de 400 millones de dólares en esta y mil anterior. Se había invertido 1.400 millones de dólares en este proyecto. Estaba parada la obra, decidimos reiniciarla. ¿Cuánto es la inversión adicional y cuándo se va a terminar? Claro, así es. Vamos a terminar en diciembre del 2023 y hay una inversión extra de 2.500 millones de dólares. 2.500 millones de dólares. Sí, esto significa, miren, una gran obra y miren cuántos trabajadores, cuántos empleos en esta obra. Ahorita traemos 2.500 empleos, pero en el peco máximo vamos a traer alrededor de 9.000 empleos directos aquí en Tula. Con esto vamos a asegurar la autosuficiencia en energéticos, en gasolinas, en diésel. No vamos a comprar el extranjero de gasolina, que es el mismo que vamos a tener a más altos precios de las gasolinas en diésel.